Manda mi alma triste otra vez Si nuevamente volví a enamorarme De nadie que no conoce el amor Me ha dejado herido y se fue Y se marchó desde la herida Fue que tu perdida llena de dolor No encuentro la forma de amar Si entrego otro don, doy dos más bonitos Pero no me corresponden igual ¿Cómo quieres que seas feliz? Si me has quitado todo tu cariño Quede como un niño, solo hay sin amor Y les gusta que yo vivo por ella Y ella feliz sin importar de nada Quede solito sufriendo esta pena Y sus recuerdos me parten el alma Como quisiera ser libre y alegre Pero no puedo, solo vivo triste Solo queda uno cuando no lo quieres Mi corazón sufre porque te fuiste Soñaré hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Ahí soñaré hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Anda Anda Lo ver también Fuerza Música Enseguid Lo ver también ¡Gracias! No quisiera tenerla en mí Quiero olvidarla como algo que pasa Como algo que el viento pueda alejar Pero es tan difícil vencer Esa tristeza que amarró mi alma Destruye mis ansias de poder amar Tanto amor que yo le brindé Tanto detalle, tantas cosas lindas No valió nada, para ella fue igual Un cielo de estrellas miré Le preguntaba que iba a ser mi vida Cuando vendrá el día feliz que soñé De antiguo fueron las flores más lindas Que le mandaba para ver las leyes Buscaba lo más bonito que había Que era adorar la belleza que tiene Todo fue malo, el destino me brinda Las cosas que mi vida me merece Solo he quedado de pensarla en tu día Encontraría a la mujer que me quiera Soñaré hasta que pueda soñar Viviré hasta que pueda vivir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Soñaré hasta que pueda soñar Viviré hasta que pueda vivir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí ¡Cсолaré hasta que pueda soñar ¡Baja! ¡Hey! ¡Gracias!